El primer paso para cumplir con la ley agroforestal es generar la declaración jurada. Su presentación vence el próximo 30 de abril. Esta declaración consiste en contabilizar la existencia de bosque que tenga cada campo y cargarla en el sistema de ciudadano digital de cada productor por cada cuenta catastral. Si el resultado le indica que debe sumar superficie de bosque, se debe pasar a una segunda etapa que será la confección de un plan forestal. Desde Optimizar visitamos el establecimiento, escuchamos las necesidades del propietario y de acuerdo al ambiente se elige la especie a plantar y la cantidad de árboles por hectáreas. Recordamos que el plazo de ejecución, según indica la ley, es de 10 años, plantando el 50% antes de la mitad de este periodo. En virtud de la ley agroforestal, lo que hacemos siempre en el primer contacto con el productor es escuchar cuáles son las necesidades que tiene. Que el productor cumpla con la ley agroforestal y no sea un perjuicio, sino que vea los beneficios directamente. Hay ejemplos de campos en el cual no existe sombra para el ganado, entonces hemos ubicado y referenciado los lugares donde vamos a generar las plantaciones para darle sombra al ganado, para que en el verano no tengan estrés calórico y para en el invierno resguardarlo del frío. Hay otro ejemplo de todo lo que es la utilización de fluentes en numerosos casos, en frigoríficos, en feedlots, en criaderos de cerdo. Hay dos municipios que ya han hecho exitosamente esta prueba, que son el municipio de Alicia y el municipio de Serrano, y funciona perfectamente. En el marco de la ley agroforestal se prevé una forestación de más de 150.000 hectáreas en los próximos 10 años. Esto generará un marco para que se instalen distintas cadenas productivas orientadas a la foresto-industria bioenergía y se protegerán las cuencas hídricas de la erosión hídrica eólica, además de remediar áreas periurbanas. La tercera etapa es la ejecución del plan forestal, lo que uno puso en la declaración del plan forestal, y que es la que nosotros básicamente tenemos experiencia, porque proveemos plantines de calidad para cada ambiente, y ya tenemos un recorrido forestando diversos ambientes en toda la provincia. Son llave en mano los productos, nos encargamos de llevar las plantines, herramientas, mano de obra calificada, y la plantación en la época adecuada. Ahora estamos en un campo agrícola, en medio de una plantación de acacia blanca. Esta plantación surgió de la necesidad de un productor que tenía un campo agrícola colindando con un barrio, colindada con 2.000 metros. Entonces se generó en la zona periurbana una cortina de 70 metros de ancho para separar el área urbana de la zona agrícola. El marco de plantación que se utilizó fue de 3x3, que supone 1.100 plantas por hectárea. Esto se realizó en el año 2014, o sea que tiene 5 años de edad. Y bueno, se puede ver el excelente crecimiento que ha tenido. En 5 años ya generamos un monte forestal y ya estamos protegiendo a la comunidad. Permitimos el ingreso de la ganadería adentro, o sea que tiene un manejo silvopastoril. Y se puede ver, digamos, que una actividad no excluye a la otra, sino que se pueden combinar perfectamente. A veces se puede hacer un riego eventual para ayudar al principio de la planta. El otro tipo de manejo es el desmalezado entre las hileras y los raleos. Generalmente en la vida productiva de un monte forestal se realizan hasta tres podas de altura y eso sí lo hacemos. El espíritu de la ley apunta un poco a lo que es el desarrollo sostenible, tomando como eje el árbol y todos los beneficios que trae con un correcto manejo. O sea, haciendo eje, el foco de los tres pilares fundamentales, la sostenibilidad ambiental, social y por supuesto económica. Aspira a lograr beneficios, no solamente a nivel de establecimiento, sino sin perder la visión de cuenca hidrográfica. El cumplir con la ley es importante por un proceso de conciencia, compromiso social y ambiental. El productor tendrá beneficios económicos y fiscales y además dará a Córdoba la posibilidad de sumar numerosas cadenas productivas. Existe una ley de promoción forestal que es nacional que promociona todos los proyectos productivos para quienes quieran meterse, introducirse en la comercialización, en la producción y en la comercialización de madera de calidad. Existe esta ley que te da reembolsos hasta el 80% de la inversión. Gracias por ver el video.